¿Tienes tus órdenes? Ve a cumplirlas. Los hostiles disparan. Lo digo más veces. Lo digo más veces. Lo digo más veces. Saca drones si tenés. No, no, no. Yo estoy arriba. Localizado el sistema de vigilancia. ¡Lanzo una asesora! ¡Lanzo una asesora! El tornulo. Mami, toma a mí. Chufa. Ahí está. ¿A qué? Me lo has dejado seco. No, me lo has dejado seco. Está gorda. ¿Qué te dicen? Compañero caído Que alguien me traiga un médico El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado A la derecha en la roca, son dos Son dos, son dos, son dos, son dos Ya en medio, nena Cuidado atrás Está ahí detrás de la roca, está ahí detrás de la roca A mi derecha, me va a disparar Llegó otro, llegó otro Son dos ahora A la arena Ha salido el de la roca Joder, se vuelve a meter ¿Dónde va? Ahí va corriendo, va corriendo Ahí ya está Cuidado atrás Ahí está Oh, ya cayó, ya cayó, José, ya cayó Ya cayó ¿Dónde está recuperando? ¿Dónde está recuperando, tío? Van a venir por los cuerpos porque los tres cuerpos están aquí Cayeron Ahí está Esa es Necesito un medio Muy buena Buena esa No, todos estaban ahí conmigo, los perros Ahora, espérate un ratito más y ahora salimos Hay, mi chata que quiere salir, mi chata Quiere calle Quiere calle, mi chata Quiere calle, mi chata Quiere calle, mi chata Esta perrilla quiere calle ¿Qué es? Eh, no te puedo encontrar No, no te puedo encontrar Ya que se me pone este casco, yo no he puesto ese casco Me cae con los muertos el casco ¡Muy a mí! ¡Ahora muévete! ¡Muy a mí! ¡Muy a mí! ¡Muy a mí! ¡Venga, venga, 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 saco! ¡Palear su! ¡Me curo! ¡Muy a mí, qué te digo! Tienes que poner aquí para cargarlo ¿Qué te lo digo, madre? ¿Qué te lo digo, madre? No me das mal las rodillas Como guardas las cosas sin batería Pues... ¡Vaya tú! ¡Muy quieta! ¿Qué coño? ¡No me duele! ¡Es que me ha dado al pie! ¡No me duele, madre! ¿Lo tiene malo? ¿Qué te gusta? Se ha localizado un sistema de vigilancia ¿Dónde está? ¿Estáis? ¿Sí? Hay un compañero de equipo herido Que alguien me traiga un médico Que alguien me traiga un médico Levántame, levántame Escucho pero no lo veo Objetivo caído, objetivo caído Voy a ponerte en Dios Por aquí uno Por aquí, aquí Me mató por allá reanimando al tipo Por allá atrás están Cuidado atrás Hanna Levanta Hanna Levanta Hanna Ahí vienen Vienen por ahí Por los contenedores Por tu izquierda Por tu izquierda Te va a dar la vuelta Llego donde está Hanna Cuidado ahí va, ahí va, ahí va Bien hecho Se ha escapado No me lo puedo creer Se ha escapado Ya solo queda un enemigo Inyectate José No puede ser Que mala puta mierda Si le tiré yo antes La pegaba ya antes La pegaba ya antes Bueno, está bien Está bien Está bien Ah, qué pena Tío, qué pena Tío, con la G2 Antes que él Tío Sí, sí, sí Lo he visto La pegaba ya antes Tío, yo también lo vi No, no Tiene que haber caído Con lo que le ha dado Tiene que haber caído Vamos por huevo No ha parado No ha parado Hasta que yo no he caído No ha parado No ha parado de darle voto Vale Vale Esto me he tenido que desviar Porque ha recuperado El primero que he matado De lo que volver atrás Sí Ya sabes lo que hacer Vamos Ya sabes que le gusta Haciendo por las roquillas Hala, toma Sí, quiero ¿Estás por aquí? ¿Te doy roja? Tengo, tengo, tengo ¿Tiene? Vale Ya está Aquí no va el lanzacohetes Deja el mensaje ahí, José Deja el mensaje ahí Sí, cojadla Yo lo estoy esperando, José Curándome Mira el bici que no se quede tan lejos ¿Tenéis drone? No No tengo drone, tío No tengo Localizado el sistema de vigilancia Pero seguro que están por aquí Por la red No sé que vengan por la espalda ¿Están por la derecha? No, la aguanta, aguanta Por donde mismo, por donde mismo Bueno, que vengan por aquí también Tengo aquí uno en la esquina Oigo disparos Puta madre, tenía uno por la derecha Puta madre A uno detrás de las cajas adelante Y otro la derecha donde yo estoy Ahí detrás de la roca Donde siempre Allá arriba Detrás de la roca Que está al final Donde marqué Allá al final detrás de la roca Donde marqué Rastreando un drone enemigo Puta madre Está detrás de la roca ¿Sabes, Ana? Donde se campea Sí, sí, sí Donde se pone el francotirador Ese, ahí está Los hostiles disparan Drone en el aire Uh, está hablando de recobrar Ah, está recobrado Puta madre, desgraciado Coño, una huevona Se iba a asomar tiro, huevón Ahí está tiro el puto Sí, lo está tirando Y no le No muere el perro No le he bajado, eh No le he bajado Sí Le está tirando Y no le he bajado Sigue ahí el puto desgraciado Y no baja nada Ahí viene Dice Ahí arriba de ti Arriba de ti Arriba de ti Delante de la casa Izquierda Left 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 Cuidado Cuidado que está El turrulo La roca El puto de la roca La huevona Maten a ese desgraciado Un granada No sé Cuidado ahí, José Cuidado, José Que está detrás de la roca Están recobrando vida atrás Sí Delante Viene José José Cubre Cubre a José Visex Cubre a José Vuelve con su equipo Vuelve con su equipo Y abro la victoria Está guapo Ahí ¡Aquí, aqí, 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 aqí Coño, visex Para allá, visex A tu pala, por ahí Qué duro Qué duro El tío Este tío El de la roca Puta madre El turrulo, ¿eh? Yo le estaba disparando A uno de las Tío Y es que no la bajó ¡Aquí, aqí, aqí, aqí!